En el lugar se llevaron a cabo trabajos de investigación de delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos cuando localizaron restos humanos en el rancho La Mesa en el municipio de Tlalmanalco en el estado de México. Las autoridades capitalinas tenían indicios que los 12 jóvenes desaparecidos el 26 de mayo pasado en el After Heaven podrían estar en esa zona, por lo que se trasladaron al lugar la tarde noche de este miércoles junto con elementos de la PGR. Al lugar llegaron peritos de la PGR y la Procuraduría Capitalina así como de la Fiscalía Antisecuestros del DF en donde localizaron las fosas. En el lugar se hallaron al menos siete cuerpos en estado de descomposición. Ahí se detuvo a dos personas. Se dijo que uno de los cuerpos correspondía presuntamente a un joven al que llamaban El Omarcito quien no formaría parte del grupo del Heaven. Las autoridades implementaron entonces un operativo en la zona para rescatar más cuerpos. Tanto peritos de la Procuraduría capitalina como de la PGR llevaron a cabo el recopilamiento de pruebas en la zona. Después del rescate de los cuerpos dieron aviso al procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza quien se encargó de dar a conocer el hallazgo, quien aún no pudo confirmar que tuviese en relación con los desaparecidos del Heaven. Por lo anterior, será el resultado de las pruebas de ADN que se practicarán en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República el que se confirme o descarte científicamente si los cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas en mayo pasado del VAR After Heaven. Estamos esperando que quienes estamos en conjunto con la Procuraduría General de la República para verificar los exámenes de ADN mismos que se practicarán a los cuerpos que se han encontrado. El funcionario aseguró que las pruebas podrían tardarse al menos 48 horas. De los 12 desaparecidos del Heaven el 26 de mayo pasado, se dijo que narcomenudistas que se disputan la zona rosa iban por dos de ellos, Jersey Ortiz, hijo de Jorge Ortiz Reyes, el tanque, exlíder del cártel de Tepito y Zahid Sánchez García, hijo de Alejandro Sánchez Zamudio, el papis, brazo derecho del tanque. En el municipio de Tlalmanalco, donde aparecieron varios cuerpos aún sin identificar, es uno de los parques naturales más grandes del Estado de México, que cada fin de semana es visitado por cientos de turistas. También se ha catalogado por ser un municipio donde se han localizado distintas fosas clandestinas con cuerpos de víctimas de secuestro o ejecutados por problemas de narcomenudeo. Este municipio está dentro de la zona de influencia de la organización denominada Los Pumas, dedicada al robo de vehículos y al secuestro, presuntamente al servicio de la familia michoacana. En noviembre de 2010, elementos de la Policía Federal detuvieron a María Marcela Canales Aguilar, la Puma, líder de esta organización delictiva que opera en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca y Nezahualcóyotl, así como en las colonias Buenos Aires y Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Los desaparecidos del Jero, un caso que tras casi tres meses va abriendo pistas de lo sucedido en el bar de la Zona Rosa y las relaciones entre sus implicados.